El operativo tuvo lugar el día de ayer en el municipio en cuestión, donde ocho de estos vehículos fueron reportados como robados en Ciudad Juárez y el otro en la vecina ciudad de El Paso, Texas. En los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, han recuperado más de 500 vehículos con reporte de robo. Trascendió que cinco de los vehículos fueron detectados en circulación y los cuatro restantes se encontraban estacionados. Diario TV informa. ¡Gracias!